Las imágenes muestran cómo en el puente de Yondó las autoridades requieren a todos los conductores y demás ciudadanos que buscan ingresar al distrito cumplir con los protocolos de bioseguridad. Toma de temperatura, desinfección de vehículos, revisión de permisos son entre otros los procedimientos que se realizan al ingreso a la capital petrolera de Colombia. Se destaca el comportamiento ciudadano en el acatamiento a las normas establecidas y también la labor dedicada a los funcionarios de cargo.